Hoy no sabía a dónde ir, a dónde vayas siempre estoy yo solo porque ya no quiero saber de ti, ni de mentiras, ni de tus monólogos Estás con otros por ahí, no sé qué haces por aquí Me enseñaste a sentir, contigo pude vivir, esto lo aprendí de ti Salto, corro, danzo y hablo, mientras tú te vas cansando Vuelo, río, canto y bailo, grito y sueltas por la vida A mí me traes sin cuidado, y aunque tenga esa promesa de vivir siempre a tu lado, nunca olvides lo que hago Corro libre por el mundo, hago siempre lo que quiero Descubriré dónde me caigo, yo sabré si me levanto y dónde quiero estar Corro libre por el mundo, hago siempre lo que quiero Descubriré dónde me caigo, yo sabré si me levanto y dónde quiero estar Donde tú estás Oh 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 En un destino quedarán sin dueño, tú piensas que yo siempre estoy allí, donde mi soledad solo es tu empeño. Estoy con otras por ahí, no sé qué haces por aquí, tú crees que esto siempre ha sido así, que era solo para ti, eso lo aprendí de ti. Salto, corro, danzo y hablo, mientras tú te vas cansando, vuelo, río, canto y bailo, y dos vueltas por la vida, a mí me traes sin cuidado, y aunque tenga esa promesa, de vivir siempre a tu lado, nunca olvides lo que hago. Corro libre por el mundo, hago siempre lo que quiero, descubriré donde me caigo, yo sabré si me levanto, y donde quiero estar, corro libre por el mundo. Hago siempre lo que quiero, descubriré donde me caigo, yo sabré si me levanto, y donde quiero estar. Oh, 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 oh. Quizás un día volverás, seguramente no esté aquí Estoy lejos de ti, tengo ganas de vivir, esto lo aprendí de ti Corro libre por el mundo, hago siempre lo que quiero Descubriré donde me caigo, yo sabré si me levanto y donde quiero estar Corro libre por el mundo, hago siempre lo que quiero Descubriré donde me caigo, yo sabré si me levanto y donde quiero estar Corro libre por el mundo, yo siempre lo que quiero Hoy no sabía a dónde ir Corro libre por el mundo, hago siempre lo que quiero estar